En Santo Domingo de los Sáchiles están definidas las 15 organizaciones políticas que disputarán los cuatro cupos de legisladores principales y cuatro suplentes para llegar a la Asamblea Nacional. Esto tras la calificación en firme de los candidatos del Movimiento Acción Democrática ADN de la lista 7. 14 se encontraban en firme, se encontraban pendientes ADN, Partido Sociedad Patriótica, la lista Pachacutin, lista 18 y sumo. De las cuatro, las tres han sido ya rechazadas. El Pleno del Consejo Nacional Electoral, CNE, reestructuró la Junta Provincial Electoral de Santo Domingo de los Sáchiles en cumplimiento de la resolución emitida el pasado miércoles 20 de noviembre por el Tribunal Contencioso Electoral de TCE. Los nuevos vocales reemplazarán a la antigua Junta, presidida por Israel Vargas, en cuanto al calendario electoral para los comicios de febrero de 2025. La delegación provincial se centra en las notificaciones de los miembros de la Junta Receptora del Voto. Lo que es la Concordia, estamos hablando de un 60% y lo que es Santo Domingo como Cantón, de un 58, 54% ya de notificados. Las notificaciones de los 8,603 miembros de las juntas receptoras del voto que hay en la provincia empezaron el 18 de noviembre y se realizarán hasta el 25 de enero de 2025. Mientras, desde el 2 de diciembre hasta el 9 de febrero del próximo año se ejecutarán las capacitaciones respectivas. El día de las elecciones y no tengan ningún tipo de problema, que no sepan cómo abrir el paquete electoral, qué documentos tienen que sacar, cuáles son los documentos que tienen que firmar, qué es lo que tienen que hacer el día del proceso. En cuanto a los nuevos vocales designados por el CNE, en los próximos días harán la presentación formal. Este nuevo cuerpo colegiado deberá continuar con la realización de los escrutinios, la proclamación de los resultados y la entrega de credenciales a las autoridades electas, entre otras tareas esenciales para el buen desarrollo de los procesos electorales en la provincia. Gracias por ver el video.